¡Hola linduras! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 pero súper bien Para los que están ahora por acá por el canal y aún no me conocen, mi nombre es Marisol Cabrera Es un placer y un gusto poder estar una vez más acá con ustedes Y pues buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que usted va a ver este vídeo Los queremos bastante, muchas gracias siempre por el gran apoyo que nos brindan Les mando muchos, 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 muchos besos con sabor para ustedes Y les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazos para ustedes El día de ahora voy a estar ordenando acá porque tengo un mero desorden De los desorden que ustedes se imaginan de los desorden, ¿verdad? Así que pues miren, vamos a estar ordenando acá, ¿verdad? Ya que pues ya vieron ustedes el vídeo cuando yo me levanté, estaba toda rarita Entonces pues miren, el día de ahora como que la mañana alumbra más Así que pues gente miren, ustedes pueden observar No he arreglado mi cama, ya la voy a arreglar, no he arreglado la ropa Hoy voy a ordenar toda esta ropa porque está un solo desastre Tengo calcetines botados, tengo llenas por un lado Tengo, si supieran que en la zapatera está una bolsa Y no hombre, tengo maquillaje en la zapatera en lugar de ponerlos allá en mi espejo Y pues ustedes van a ver el desorden que tengo por este momento Y espero que lo vean el vídeo hasta el final Y si son nuevos por acá por el canal y aún no te has suscrito Te doy la atenta invitación a que te vayas a suscribir Que es de gratis, activa la campanita de notificaciones Para que no te vayas a perder ningún vídeo por nada del mundo, ¿verdad? Así que pues gente, el día de ahora andamos con todos los poderes bien activos Ya que pues ustedes saben que ya va a ser fin de semana Y entonces el fin de semana lo quiero ocupar para ustedes Así que pues vamos a ver si salimos una salida por ahí, ¿verdad? Así que pues gente, pero primero tenemos que ordenar para dejar limpio y súper bonito, ¿verdad? Así que ustedes van a ver más adelante Así que saluditos y bendiciones para todos Miren cómo estoy, normal, ¿verdad? Así que ustedes van a ver acá, miren cómo les debo decir La zapatera está en un solo desorden Y acá, miren, 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 miren Aquí, miren, miren, miren Ay no, cómo se le ocurre a la niña Marisol poner la cartera, las bolsas ahí Tengo ropa por un lado, tengo, miren, miren Tengo aquí, tengo aquí, no hombre, gente, miren Ay no, qué desorden más grande, ¿verdad gente? Miren, tengo por todos lados chones No me van a ver porque yo los aguardo súper bien Así que pues sigan viendo Vamos a estar haciendo una limpieza de orden Porque pues está súper desordenado Tengo este como guardarropa Creo que acá le llaman estante Algo así Pero me encanta tenerlo aquí Porque pues allá, bueno, es que este no es mi cuarto en sí Pero más adelante les voy a mostrar mi nuevo cuarto Entonces para mí entran aquí me han dado posada Entonces por eso tengo un desorden mero bueno Pero les voy a mostrar, les voy a hacer un vídeo Enseñando mi casita Donde mis papis me la dan posada Así que pues gente Hagan con todos los poderes No, 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 niña Así no, así no, así no Vamos a ganar primero Por ropa No, es que para desordenar soy así Ay, pero para ordenar soy así también Así que pues gente Si pueden creer que tengo hasta basura ¡Van! 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 ¡Va ahí! 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 ¡Va! ¡Va ahí! ¡Va! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Va ahí! Miren pues miren ya terminamos de ordenar nuestro cuarto Espero que les haya gustado todo el proceso que hice Estaba un desorden que no se imagina Y pues miren me fui a bañar otra vez Pero hoy si me fui a mojar el pelo Me bañé el día de hoy pero solo de acá para abajo Entonces hoy me fui a bañar toda Porque miren estaba haciendo un polvón que no se imagina Y un calorón que no se imagina Entonces miren gente así quedó nuestro cuartito Ya les voy a enfocar como ha quedado Así que pues espero que les guste este video Y recuerden una cosa siempre Pórtense bien que nada les cuesta No les digo adiós sino hasta pronto Y nos vemos por el próximo video gente Los quiero muchísimo y saluditas y bendiciones para todos Gracias siempre por vernos Gracias por estar pendiente Y te mando un beso con sabor lindura Te queremos bastante Los quiero muchísimo Y espero que les haya gustado este video Y espero que lo hayan disfrutado hasta el final Así que nos vemos linduras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!